El tema que voy a tratar ahora es la suspensión de la ejecución del resto de la pena y libertad condicional, modificación que se produce como consecuencia de la reforma de la Ley Orgánica 1 barra 2015, que modifica toda la libertad condicional del Código Penal del 95. Trataré un poco de las novedades, voy a intentar hacerlo lo más práctico posible, las novedades que introduce la reforma y los problemas que en la práctica estamos viendo o se nos están planteando. Bien, lo primero que tienen que tener en cuenta ustedes, porque es lo que nos va a permitir entender cómo se configura ahora de nuevo lo que nosotros siempre hemos llamado libertad condicional, es el cambio de naturaleza jurídica que sufre. Hasta ahora, la libertad condicional que hemos visto y que seguimos viendo, porque ya, bueno, después hablaremos, pero se sigue aplicando la regulación antigua, es que la libertad condicional estaba entendida como una forma de cumplimiento de la pena privativa de libertad, el que llamábamos cuarto grado penitenciario. Es decir, el interno, libertad condicional, seguía cumpliendo pena privativa de libertad, se ejecutaba la pena privativa de libertad. ¿Qué ocurre ahora? El Código Penal, el legislador, configura la libertad condicional como una modalidad de sustitución de la pena privativa de libertad. Dice el Código exactamente suspensión de la ejecución del resto de la pena. Al suspender la pena implica que no se está ejecutando. Es lo mismo que la sustitución ordinaria del 80 y siguientes del Código Penal que conocemos. Lo que pasa es que se suspende la pena siempre que concurran los requisitos de la libertad condicional y el interno tiene la pena suspendida durante un plazo de tiempo determinado. ¿Qué comporta? En primer lugar, que sean de aplicación por remisión, porque así lo dice el 91, toda la normativa de la suspensión. Con lo cual nos vamos a encontrar con algunos problemas. Artículo 80 y siguientes del Código Penal actual, del que está en vigor. Es decir, de la reforma que está en vigor del 1 barra 2015. La segunda consecuencia que habrán detectado ustedes rápidamente y que provoca, yo creo, que lo que mayor problema nos está provocando es la naturaleza que tiene ahora la revocación. Es decir, la revocación de la libertad condicional al estar la pena suspendida, es decir, que no la estamos ejecutando en el caso de que nosotros acordáramos la revocación de la libertad condicional, comporta que el interno ingresará en prisión para cumplir la pena que ha sido suspendida. Es decir, no se computa, a diferencia de lo que ocurría con la legislación anterior o con la normativa anterior, el cumplimiento de la pena privativa de libertad, es decir, la libertad condicional. El tiempo pasado a libertad condicional, que es lo que decía la regulación anterior. Y esto nos va a comportar una serie de problemas. De entrada, parece que, y hablaremos, esta regulación es más perjudicial, aunque hay criterios discrepantes en la doctrina, más perjudicial para REO. En segundo lugar, primero les planteo un poco las novedades y después pasaré a los problemas. Se mantienen básicamente los mismos supuestos de libertad condicional, es decir, la ordinaria que conocemos todos, la de las tres cuartas partes, la de las dos terceras, la de las dos terceras avanzadas, la de los 90 días, la libertad condicional de los autogenarios o libertad condicional por enfermedad, la del 197 del reglamento, que sigue sin estar regulada en el Código Penal, la de los extranjeros. Y, por último, aparece una libertad condicional nueva, que es la de los excepcional, muy excepcional, que es la de los internos primarios, los que cumplen la primera condena de presión. Bien, en las que conocemos, las tres cuartas, dos terceras, dos terceras avanzadas y la libertad condicional por enfermedad, las novedades que se introducen. En las tres cuartas prácticamente es lo mismo, es decir, siguen exigiendo los mismos requisitos. Tercer grado, buena conducta, el cumplimiento del pago de las responsabilidades civiles, que nos remiten exactamente a 72 y siguientes a la Orgánica General Penitenciaria, pero no nos hablan ya del pronóstico favorable de reinserción social. Habla de una serie de criterios de valoración que debe llevar a cabo el juez de vigilancia penitenciaria, que son muy parecidos, en principio, a lo que antes, la regulación anterior, el artículo 90, hablaba de… o el Código Penal hablaba del pronóstico favorable de reinserción social. ¿Qué nos ocurre? Que el reglamento en la Ley Orgánica General Penitenciaria han sido modificados como consecuencia de esta reforma. Con lo cual, están en vigor tanto la Ley Orgánica, artículo 67, que nos habla del pronóstico final, y los 195 y siguientes, que son el expediente que se debe llevar al juez de libertad condicional. Con lo cual, los jueces hemos entendido, los jueces de vigilancia, en las reuniones que hacemos anualmente, hemos entendido que sigue estando vigente, porque están vigentes estos preceptos, y que el centro penitenciario y las juntas de tratamiento deben de elevar ese pronóstico favorable de reinserción social cuando elevan el expediente de libertad condicional, independientemente de que el juez realice la valoración que establece el artículo 91. Lo único que nosotros, de alguna manera, proponemos o proponemos a los centros es que se adecúe ese pronóstico favorable de reinserción social a los criterios que establece el artículo 91 que debe llevar a cabo el juez de vigilancia penitenciaria, que son, en realidad, si se los leo, son muy parecidos a lo que implica un pronóstico favorable de reinserción social. Habla que el juez tendrá que tener en cuenta y valorar la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por la reiteración del delito, la conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar, esto sí es nuevo, de la suspensión, de la ejecución de la pena y del cumplimiento de las condiciones que se le impongan. Pero, en definitiva, viene a establecer un criterio de valoración que es muy parecido al del pronóstico favorable de reinserción social. También tengo que decirles, que supongo que ustedes lo saben, que el juez nunca ha estado vinculado al pronóstico favorable de reinserción social que se emite en el expediente de libertad condicional. Nosotros podemos entender que ese pronóstico favorable no lo es tal y de negar la libertad condicional, o, al contrario, se puede elevar una libertad condicional con un pronóstico desfavorable y nosotros podemos considerar, que ya les digo que es la minoría de las veces, pero alguna vez nos hemos encontrado con alguno, y considerar que hay un pronóstico favorable y aprobar la libertad condicional. Esta sería la novedad más importante, que es trasladable no solo a las tres cuartas, sino, evidentemente, a toda la libertad condicional, a las dos terceras y a la avanzada, y, evidentemente, a la libertad por enfermedad. También el Código Penal, en el 91, en la legislación actual, refuerza el cumplimiento del pago de la responsabilidad civil, porque nos dice que no solamente es causa de denegación de esa libertad condicional, sino que, ya veremos después, puede ser incluso causa de revocación de la libertad condicional. Y hasta ahora, el incumplimiento del pago de la responsabilidad civil no era una causa de revocación de la libertad condicional, y ahora sí que aparece, después lo veremos, como posible causa, es decir, el juez podría acordar en ese caso y en determinados delitos la revocación de la libertad condicional por ese motivo. En las dos terceras y en la avanzada, la de los 90 días, para que nos entendamos todos, se siguen manteniendo exactamente los mismos criterios, el cumplimiento de las dos terceras, exactamente lo mismo, evidentemente que esté en tercer grado, que tenga buena conducta, esto es lo que les he dicho del pronóstico favorable de reinserción social, pero cuando antes decía que tenía que cumplirse de forma continuada las actividades laborales, culturales u ocupacionales, ahora establece una alternativa. Es decir, dice que esas actividades laborales, culturales u educacionales deben de cumplirse o continuadamente o bien con un aprovechamiento notable, concretamente dice con un aprovechamiento que implique la modificación de las circunstancias relacionadas con la actividad delictiva, con lo cual establece, es decir, amplía más el supuesto. No basta con que esas actividades se realicen de forma continuada, que en ocasiones no sabíamos esa continuidad como se debía traducir, sino que además de continuidad puede ser que concurran las dos, con continuidad o con aprovechamiento o con aprovechamiento notable de esas actividades que realiza, aunque no sea continuada, con lo cual amplía el supuesto. La otra libertad condicional, la de los enfermos terminales, establece los mismos requisitos, exactamente los mismos presupuestos que conocemos hasta ahora, pero en el caso de que exista patente peligro para la vida, no será necesaria la progresión a tercer grado. Recuerden que antes el precepto no quedaba muy claro, nosotros veníamos entendiendo que en caso de que exista patente peligro para la vida se tenía que progresar rápidamente a tercer grado del interno, ahora el código no lo menciona, no habla de progresión a tercer grado, con lo cual será suficiente con que el juez realice la valoración de falta de peligrosidad y se remita inmediatamente el expediente de libertad condicional al juzgado para poder aprobarlo. Además, establece dentro del propio precepto de la propia libertad condicional una causa específica de revocación y dice que el penado en los supuestos de enfermedad deberá de acreditar, es decir, tiene la obligación, dice el código, la obligación de acreditar a los servicios médicos penitenciarios o al médico forense que según determine el juez, toda la información médica para poder evaluar su enfermedad. En el caso de que incumpla esta obligación, el juez podrá, dice podrá, revocar la libertad condicional, es decir, que se introduce una causa específica de revocación para este tipo de libertad condicional. Estas son las novedades en las figuras más importantes, en las figuras que conocemos hasta ahora. Después el código penal introduce una nueva figura que es excepcional, es un supuesto muy excepcional, que el juez podrá o no podrá acordar porque es excepcional, que es la relativa a la libertad condicional de los delincuentes primarios. El código dice que tiene que ser la primera condena de prisión, que la condena no puede exceder de tres años. Debe haber cumplido la mitad de la condena, se le exige además el cumplimiento de las actividades laborales, culturales o ocupacionales, bien de forma continuada o bien con ese aprovechamiento notable, y no es aplicable en ningún caso a delitos contra la libertad o indemnidad sexual. Problemas que plantea esta figura. En primer lugar, habla de delincuentes primarios, es decir, los que hayan cumplido la primera condena, que se encuentren ingresados por primera vez en prisión. ¿Qué debemos entender por esto? En primer lugar, la primariedad, nosotros la entendemos, los jueces de vigilancia hemos llegado a la conclusión de que esa primariedad ha de ser penitenciaria, es decir, que el interno no haya cumplido una pena de prisión. Primariedad penitenciaria, no penal. ¿Qué ocurre? En el supuesto de que tenga una condena y esa condena el juez la haya suspendido, entendemos que como no ha ingresado por el propio concepto de suspensión en un centro penitenciario para cumplirla, porque la pena está suspendida, es decir, no se ejecuta, cabría aplicar esta figura. No así aquellos internos que hayan cometido o tengan condenas previas, aunque sus antecedentes penales se encuentren cancelados. Estos son los criterios a los que hemos llegado los jueces de vigilancia penitenciaria. Algún autor ha dicho que en el caso de cancelación de antecedentes penales también se podría incluir, pero como el código habla de primariedad, nosotros entendemos esta primariedad como penitenciaria, entendemos que no ha debido ingresar, es decir, que se trata la primera condena privativa de libertad. Y resalto privativa de libertad porque el código penal habla de prisión, pero entendemos el concepto de prisión en sentido amplio. Es decir, como el código penal, el artículo 35, habla de las penas privativas de libertad. Las penas privativas de libertad saben ustedes que son la prisión permanente revisable, la prisión, la responsabilidad penal subsidiaria por impago de multa y la localización permanente en establecimiento penitenciario. Por tanto, nosotros entendemos que el concepto es amplio, igual que la libertad condicional. La libertad condicional en la regulación anterior hablaba de pena privativa de libertad y ahora habla de pena de prisión, pero entendemos que una libertad condicional se le puede aplicar no solamente a un interno que cumpla una pena de prisión estrictamente, sino, por ejemplo, que cumpla una responsabilidad personal subsidiaria. En el cual, en el caso de que el interno tuviera una responsabilidad personal subsidiaria que podría estar en los márgenes de que la condena no fuera superior a tres años, podría haberse beneficiado de esta figura de la libertad condicional. Habla de condena que no sea superior a tres años. Exactamente el mismo criterio que en el 36.2, en el periodo de seguridad, no habla de penas, habla de condenas y, por tanto, puede ser la suma de varias penas siempre que no exceda de tres años. Estos serían los criterios para poder acceder a esta libertad condicional que es meramente excepcional y que es una forma privilegiada, por decirlo así, que introduce la nueva normativa. La revocación de la libertad condicional. Artículo 95 y 96 del Código Penal. El Código Penal, cuando habla de la revocación de la libertad condicional, dice el cambio de las circunstancias que dieron lugar, es decir, se producirá cuando se produzca un cambio de circunstancias que dieron lugar a la concesión de la suspensión y, por ende, de la libertad condicional, que ya no permita mantener un pronóstico de falta de peligrosidad. Es decir, si reflexionan ustedes sobre la edición del precepto, la revocación se amplía sustancialmente. Habla de modificación de las circunstancias que no permiten mantener esa falta de peligrosidad. ¿Qué ocurre en relación a la legislación anterior? Recuerden ustedes que en la legislación anterior solo cabía la revocación cuando existiera una sentencia condenatoria por la comisión de un hecho delictivo o si incumplieran las reglas de conducta. Se nos planteaba a los jueces de vigilancia, y ustedes lo saben perfectamente, el problema en el caso de que las juntas de tratamiento, perdón, no la junta de tratamiento, sino los servicios sociales que gestionan la libertad condicional, nos ponían en conocimiento que el interno, por ejemplo, había sido detenido por la presunta comisión de un hecho delictivo y que se habían encobado en el juzgado de guardia, en el juzgado de instrucción, unas diligencias previas. Como la jurisprudencia venía exigiendo que la comisión de un nuevo delito durante la libertad condicional era exigible o se exigía que existiera condena, hubiera servido una sentencia condenatoria, no podíamos revocar. Y en ocasiones, a lo mejor, no se trataba de una pequeña falta o de un delito menor, sino que nos encontrábamos con conductas graves, graves e importantes. Entonces, la solución que habíamos encontrado los jueces era la de acordar la suspensión, recuerden ustedes, de la libertad condicional. Es decir, dejábamos la libertad condicional en el stand-by. Es decir, ni estaba revocada, pero tampoco la podía disfrutar. La única consecuencia era que, a lo mejor, ustedes, según el caso, podían mantener, supuestamente, ese tercer grado, excepto cuando el juez de instrucción acordaba la prisión preventiva. En ese supuesto, la propia naturaleza de la prisión preventiva es incompatible con la libertad condicional y, obviamente, nosotros acordábamos la revocación, entre otras cosas, porque el reglamento penitenciario, en el artículo 104, obliga a, es decir, al estar preso preventivo, se le obliga, tiene que pasar al régimen ordinario, se le desclasifica y, por tanto, faltaban los presupuestos fundamentales de la concesión de libertad condicional, que era el tercer grado. Con la nueva regulación, como es tan amplio el precepto, nada impide, en principio, a través de una valoración, evidentemente, que el juez realizará, es decir, no es una cuestión automática, es una opinión, además, la que estoy trasladando, que en estos supuestos podría, podría determinadas conductas, no todas, encajar en la revocación de la libertad condicional. Además, piensen ustedes que la figura de la suspensión, que nos habíamos, entre comillas, inventado, porque no está en ningún sitio, no existe en la ley, es una invención para salvar un poco al liberado condicional, tiene mal encaje con la suspensión, es decir, ¿cómo voy a suspender la propia suspensión? Es decir, no parece bastante incompatible, con lo cual parece que se amplía el supuesto de la revocación a estos casos. Las otras causas de revocación, si bien no vienen ahora establecidas en el Código por remisión, las encontramos en la normativa relativa a la suspensión ordinaria. El Código Penal, ya les he dicho que al tratar la libertad condicional como una suspensión de la pena, es decir, que la pena no se está ejecutando, está técnicamente suspendida, no remite a las causas de revocación de la suspensión ordinaria, que están contenidas en el artículo 86. Y aquí sí dice que tiene que haber, una de las causas es delito cometido durante la suspensión, es decir, haber la comisión de un delito durante la suspensión como causa de revocación, que aquí podríamos aplicar el criterio de que debe existir una condena, es decir, que debe estar condenado por la comisión de delito durante la suspensión, con lo cual estaríamos en el mismo estadio que estábamos anteriormente. El incumplimiento grave, remarco grave y reiterado, de los deberes y prohibiciones impuestas, es decir, de las condiciones, de las normas de conducta que hemos llamado nosotros siempre. Otra causa de revocación es que no facilite información, que facilite, perdón, información inexacta o incompleta sobre el paradero de sus bienes, que tiene o va a tener importancia o relevancia en delitos económicos y sobre todo, parece que el legislador está pensando aquí en los delitos de corrupción, o bien que no realice el pago de la responsabilidad civil, salvo que carezca, es decir, aquí sí que volvemos a la jurisprudencia anterior, carezca de capacidad económica y que se encuentre acreditada. Es decir, el requisito de la responsabilidad civil se sigue interpretando de la forma flexible como lo veníamos interpretando hasta ahora. Si el incumplimiento de las condiciones y prohibiciones, es decir, de las reglas de conducta, no es grave y reiterado, el juez podrá no revocar y podrá establecer nuevas condiciones, modificar las ya existentes o ampliar el plazo de suspensión. Con lo cual, si bien por una parte estoy diciendo que se endurece la posibilidad, es decir, amplía las causas de revocación, por otra parte también nos dice que en el incumplimiento, que ese sí que estaba clarísimo en la anterior regulación, el incumplimiento de las reglas de conducta daban lugar a la revocación, ahora matiza y si ese incumplimiento de esas reglas de conducta, provisiones o deberes que establece el artículo 83 y 84 no es grave y reiterado, porque lo entiendan ustedes y porque lo entendamos nosotros, podemos acordar o la modificación de las condiciones o bien incluso la ampliación del plazo de suspensión que después hablaremos. El efecto fundamental que conlleva la revocación, ya se lo he dicho, al estar la pena suspendida es que el tiempo pasado en suspensión, el tiempo pasado en libertad condicional no computa, es decir, el interno ingresará en prisión para cumplir la pena pendiente de cumplimiento, es decir, desde la fecha que nosotros acordamos la escarcelación, es decir, la libertad del interno para acordar la suspensión, a partir de esa fecha todo el plazo de suspensión, todo el tiempo de suspensión no computará como tiempo de cumplimiento, por tanto, deberá de reingresar en prisión para cumplir el resto de la pena pendiente que le quedaba en el momento de acordar la suspensión. Y esta es una de las consecuencias más importantes de la nueva regulación. En cuanto a la tramitación, como última novedad, el Código Penal habla de que la libertad condicional podrá instarse a instancia del penado, a instancia del interno y que el juez la podrá acordar de oficio. Sigue diciendo que en el caso de que el juez denegare esa libertad condicional podrá establecer un plazo de seis meses prorrogable motivadamente a un año para que el interno no pueda volver a realizar esa petición. Aquí parece que en principio nos estamos cargando todo, es decir, bueno, es que ahora la libertad condicional, si el interno la pide, la acuerda el juez de oficio y las juntas de tratamiento aquí no pintamos nada ni se eleva el expediente de libertad condicional. No, obviamente no, porque sigue manteniéndose en vigor el reglamento penitenciario, artículo 193 y siguientes, y deberá elevarse ese expediente a petición del juez de libertad condicional. Si bien esto es una novedad, una novedad porque aparece regulado por primera vez en el Código, les tengo que decir que en la práctica esto se venía haciendo. Es decir, es muy frecuente que los internos a través de las peticiones o quejas nos digan que se están comiendo la libertad condicional. Es que yo estoy en las terceras partes y me la estoy comiendo. Esa es la frase típica que nos ponen de manifiesto. El juez en la queja pide información al centro penitenciario y analiza. Muchas veces ni siquiera les pedimos informes porque cuando vemos la queja vemos que el interno está en segundo grado, incluso a veces está en primer grado. Y, evidentemente, falta un presupuesto fundamental de la libertad condicional que no está clasificado en tercer grado y desestimamos la queja. Pero, en alguna ocasión, y yo recuerdo un caso que tuve, no es tan claro. Es decir, se pueden dar a priori todos los presupuestos. Analizamos el expediente personal y vemos que está clasificado en tercer grado, que tiene buena conducta. Es decir, por ejemplo, que no tiene expedientes disciplinarios, que se lo ha tenido hace tiempo y se encuentran cancelados. En general, la apariencia parece que está disfrutando de permisos. Igual, a lo mejor tiene un 100.2. No sé, imaginémonos, además, que esté pagando la responsabilidad civil. Ya, vamos, a ponérselo todo muy bonito. Y no se ha elevado el expediente de libertad condicional. Pedimos información al centro penitenciario y, a veces, el centro penitenciario nos informa. No, no, es que se eleva el mes que viene porque estaba pendiente de valorar el programa de tratamiento que estaba realizando. Por ejemplo, pues nada, desestimamos la queja y le ponemos en conocimiento al interno la información que nos ha trasladado, que muchas veces lo saben los internos porque se les ha dicho esa información. Pero, en alguna ocasión, ha ocurrido así. Yo recuerdo un caso que era un interno que solicitaba una libertad condicional del 197 para irse a su país. Recuerdo, creo que era Italia. Y cuando pedí informes al centro, la información era, bueno, me aportó una información que era el pronóstico desfavorable por falta de documentación. Claro, yo dije, bueno, a mí no me acredita, ni me documenta, ni me motiva el centro qué documentación es la que hace falta. El interno, a su vez, me aportó en la queja un permiso de residencia, una carta de trabajo y acreditaba que tenía arraigo, bueno, intentaba acreditar que tenía arraigo a través de cartas y de amigos y de arraigo social y familiar en Italia. Obviamente, yo, en ese sentido, estimé la queja, estimé la queja en el sentido de que el centro penitenciario, la Junta de Tratamiento, acreditara documentalmente, a través de los cauces oficiales, si esa documentación era cierta y que elevara el expediente de libertad condicional en el sentido que considerara. Yo no soy nadie para decir al centro penitenciario que me leve un expediente de libertad condicional favorable. Es decir, valoren ustedes y me lo elevan. Me lo elevan a favorable, me lo elevan a desfavorable. Después yo ya resolveré. Creo recordar, porque es la única vez que me ha pasado y hace bastantes años, que sí, que realmente se pudo acreditar toda esa documentación y el expediente de libertad creo recordar que fue favorable y se le concedió en ese caso la libertad condicional. Pero lo que les quiero decir con esto es que, bueno, que si bien es una novedad que introduce la reforma, en la práctica lo estábamos haciendo. Problemas. El primer problema que se nos plantea, o que se nos planteó en su momento, más bien, fue el régimen transitorio. Bien, tengo que decirles que ya han intuido ustedes que la nueva regulación es más perjudicial para el interno y conforme establece el artículo 9.3 y 25.1 de la Constitución, las normas penales no pueden aplicarse retroactivamente si son más desfavorables. En esta materia, concretamente, existe una circular de la Secretaría de Servais Penitenciaris, la 3 barra 2015, que acoge este criterio, que entiende que la nueva regulación es más perjudicial para el interno y que, por tanto, no se puede aplicar retroactivamente, sino que la nueva regulación se ha de aplicar a hechos cometidos a partir de su entrada en vigor, a partir del 1 de julio del 2015. Es el criterio que sostuvo el Tribunal Supremo en la sentencia, quiero recordar que era de junio del 2006, la del periodo de seguridad, la sentencia del Tribunal Supremo en unificación de doctrina. Recuerden ustedes, cuando el periodo de seguridad que dijo que limitar el tercer grado a la mitad de la condena era más perjudicial para el interno y que, por tanto, como no había una norma transitoria como ocurre ahora, no existe una norma transitoria, no podíamos aplicarla y que se había de aplicar el 36.2 a partir de la fecha de los hechos y así lo veníamos diciendo. Y esta misma doctrina es la que se ha recogido en la denominada doctrina paroz en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de julio del 2012, que viene a decir en relación a la doctrina paroz que cuando las normas de ejecución inciden en el cómputo de duración de la pena, no pueden aplicarse de forma retroactiva. Entiende que es una norma desfavorable y que, por tanto, no se puede aplicar sino a partir de la entrada en vigor, es decir, de los hechos producidos a partir de su entrada en vigor. Este es el criterio que venimos sosteniendo los jueces de vigilancia penitenciaria en Cataluña, pero tengo que decirles que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias optó por el otro criterio. Es decir, vino a entender, y de hecho se está haciendo así en el resto del Estado, no en todos los juegos de vigilancia, porque hay jueces de vigilancia penitenciaria que han acogido el criterio de Barcelona, de Cataluña, porque en Cataluña realmente estábamos todos de acuerdo, la Fiscalía estaba de acuerdo, el dictamen de la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Supremo, también emitió un informe en este sentido. Los jueces de vigilancia estábamos de acuerdo y las secretarías de servicios penitenciarias también, con lo cual nosotros no hemos tenido ningún tipo de problema en aplicar, y de hecho lo estamos aplicando, la regulación anterior a hechos anteriores a su entrada de vigor, es decir, a todas aquellas ejecutorias que la fecha de los hechos es anterior a 1 de julio del 2015 estamos aplicando la legislación antigua y a partir de 1 de julio del 2015 estamos aplicando la nueva normativa. En el resto del Estado, como las instituciones penitenciarias, a pesar del informe, del dictamen del Tribunal Supremo optó por entender que es una norma de ejecución, es una norma procesal y que las normas de ejecución y las normas procesales deben de aplicarse, es decir, debe aplicarse la norma vigente en el momento de tomar la decisión, en el momento de resolver, y por tanto ha entendido que a partir del 1 de julio del 2015 todos aquellos expedientes de libertad condicional que se iniciaran tenían que aplicarse la nueva normativa, es decir, la que estamos explicando hoy, la de la ley orgánica 1 barra 2015. Tengo que decirles que, bueno, es una especie de batiburrillo lo que está pasando, es decir, nosotros, por ejemplo, en la comunidad autónoma de Cataluña estamos aplicando el criterio que les he dicho, pero, por ejemplo, en el resto de España hay juzgados que aplican un criterio y hay juzgados que aplican otro, con lo cual ahora tenemos de todo y para escoger, y lo que encontramos a faltar y lo que hemos criticado en nuestra reunión los jueces de vigilancia es que los operadores jurídicos que son el Ministerio Fiscal y los abogados no hayan instado un pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo, es decir, un recurso de casación en unificación de doctrina dado la diversidad de criterios que se están produciendo en las distintas audiencias provinciales. Por ejemplo, Madrid opta por este criterio, por el criterio, es decir, por la fecha de los hechos, Barcelona ha optado también por la fecha de los hechos, pero, por ejemplo, Valencia no, Alicante no, Cádiz tampoco, Galicia sí, es decir, hay diferentes pronunciamientos en las distintas audiencias provinciales y sería el momento, como ocurrió con el 36.2, de instar ese pronunciamiento al Tribunal Supremo y, de momento, después de tres años de la entrada en vigor de la nueva normativa, todavía no sabemos a qué atenernos. Problemas que se plantean de aplicar una y otra normativa, que es lo que se está haciendo en Barcelona, es decir, estamos aplicando una normativa por un lado y otra normativa por otro. ¿Qué ocurre cuando tenemos varias ejecutorias? Es decir, tenemos una ejecutoria de hechos anteriores a la entrada en vigor de la norma del 1 de julio y hechos posteriores al 1 de julio, es decir, dos ejecutorias distintas. En principio hemos entendido que, en base al principio de unidad de ejecución y que, además, a un hecho nuevo no se le puede aplicar una legislación derogada, es un principio fundamental, hemos de aplicar la nueva regulación. Es decir, que si tenemos dos ejecutorias, en principio, después se plantea un problema, refundiríamos. Refundiríamos esas dos penas y le aplicaríamos la nueva normativa, es decir, la sustitución del resto de la pena y libertad condicional. La regulación del artículo 91 que se encuentra actualmente en vigor. Eso parece que no plantea ningún problema cuando tenemos una libertad condicional por la vieja normativa, es decir, tenemos una ejecutoria de fecha anterior y estamos aplicando a la libertad condicional que conocemos todos, la que mayoritariamente se está haciendo actualmente hoy en mi juzgado, y le llega una nueva causa por hechos posteriores. Bueno, pues en principio ningún problema. Ingresa por esa nueva causa, se refunden a efectos de libertad condicional esas dos penas y se le aplica la nueva legislación y se le suspende la pena por el tiempo que el juez considere. En principio no daría ningún problema. Problema que se produce cuando es a la inversa. Es decir, cuando tenemos una causa nueva, es decir, una libertad condicional suspendida por hechos posteriores al 1 de julio, con lo cual no estamos ejecutando esa pena privativa de libertad, no se está ejecutando, está técnicamente suspendida y le viene o le llega una causa que no es tan difícil, este supuesto. Le llega una causa anterior, le baja una causa anterior a esa fecha de los hechos. La pregunta es, ¿podemos ampliar esa libertad condicional? En principio siempre lo hemos hecho y ampliábamos la libertad condicional, porque como era de fecha anterior a la libertad condicional, refundíamos y ampliábamos. ¿Qué ocurre ahora? Que no podemos refundir. No cabe en la refundición porque una de las penas está suspendida, no se está ejecutando. Ya saben ustedes que la refundición implica ejecución de penas, es decir, que es una ficción jurídica de dos penas o varias penas que se están ejecutando, se refunden para establecer una nueva pena que es ficticia a efectos de otorgar el beneficio de la libertad condicional. Bueno, pues ese es uno de los problemas más importantes con los que nos encontramos. Yo no lo he tenido, pero sé que ya se ha dado. Hay un juzgado de Madrid que ha resuelto en el sentido que les estoy diciendo, que no puede refundir las dos penas, con lo cual nos encontramos que el interno habría de ingresar por la nueva causa cuando concurran los presupuestos para otorgarle, o si concurren ya los presupuestos para otorgarle la libertad condicional, se le dará por la legislación anterior y la otra pena se encuentra suspendida. Con lo cual nos vamos a encontrar un interno con dos libertades condicionales distintas. Con lo cual el problema para el juez de vigilancia es, bueno, y para ustedes, para todo el mundo es fundamental. La única solución a mí estos días preparando la ponencia que se me había ocurrido, que no sé, a lo mejor es una barbaridad, pero bueno, yo lo suelto y lo digo aquí como una reflexión, era que renunciara a la nueva libertad condicional, perdón, que renunciara a la vieja libertad condicional, es decir, la libertad condicional anterior, la que no está en vigor, al, al, perdón, no, era, espere, 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 ¿cómo era? ¿Cómo lo pensé yo? Salto, que renuncie a la nueva, claro, que renuncie a la nueva, tiene que ser eso, que renuncie a la nueva. Si renuncia a la nueva, pasa a cumplirla, es decir, se ejecuta, al ejecutarla, refundo las dos y le vuelvo a colocar en libertad condicional. Esa era la solución que yo había encontrado. Si no, bueno, pues nos encontraremos con un interno, con una libertad condicional antigua y con una pena suspendida, como también les digo, en la realidad hay muchos, hay muchas personas que se encuentran en libertad condicional con ejecutorias suspendidas por la suspensión ordinaria. Lo que pasa es que a nosotros nos rechina, porque en realidad la suspensión es la suspensión para automáticamente concederle la libertad condicional. Entonces, nos rechina que, porque piensen ustedes en el caso de revocación, tendría que una por un régimen y otra por otro régimen. Es decir, a mí me parece que la solución más práctica sería refundirlas, en este caso con la aplicación de la ley anterior, que por otra parte hemos visto que es más beneficiosa, sobre todo a los efectos de revocación. ¿Qué más problemas se planteaban? El plazo de suspensión. Sí, no sé si se puede muy justo. A ver, quería decir que, claro, este interno que tenía suspendida la condena está en libertad condicional y es un tercer grado. Cuando entra en prisión, por la nueva causa, vamos a suponer que no tiene un comportamiento tan bueno y lo regresa a segundo grado. Esto sí sería un motivo entonces de revocación de la otra, se supone. ¿De revocación de la otra? No, porque la otra todavía ingresará en prisión y tendremos que valorar, darle el tercer grado. Sí, él está en libertad condicional por esa, pero está en tercer grado por esa. Cuando entra en prisión, por la nueva, el interno, vamos a suponer que tiene un mal comportamiento y se le quiere regresar a segundo grado, porque, claro, está clasificado en tercero. Ya, pero es que estoy hablando de ampliación de la libertad condicional. Si usted en el supuesto de una ampliación normal de libertad condicional actual está en libertad condicional y le viene otra causa anterior al cumplimiento de la libertad condicional. ¿Qué se hace automáticamente? ¿Se amplía la libertad condicional? Sí, sí, lo hemos hecho, sí. Pero si el interno no tiene un comportamiento correcto, a lo mejor entonces el equipo de tratamiento acuerda una regresión a segundo grado. Pero entonces se le revoca la libertad condicional nueva. Entonces se le tendría que revocar la otra. Sí, claro. Y no sería candidato a una nueva libertad condicional por el código viejo. Eso sí, si lo continuaran manteniendo en tercer grado es cuando vendría lo que usted decía, de que el interno renunciara para después, más adelante, poder refundir. Claro, porque es que yo estaba planteando el supuesto de la ampliación de la libertad condicional normal y corriente que tenemos siempre. Es decir, que está en libertad condicional y lo que es, como la justicia es tan lenta, es muy normal que le bajen causas por hechos anteriores. Como es por un hecho anterior al cumplimiento de la libertad condicional, no hay ningún problema en ampliarla. Es decir, ¿qué hacemos cuando ampliamos? Refundimos y ampliamos. Es decir, refundimos las dos causas y como esa libertad condicional ya está acordada, se la mantenemos. Pero en realidad lo que estamos haciendo es refundir y una nueva libertad condicional. O sea, que nosotros le llamamos ampliación y no hacemos. Es una ficción. Pero le ampliamos, es decir, le metemos esa causa en la otra. Pero en realidad estamos refundiendo dos condenas a efectos de libertad condicional y manteniéndole en la libertad condicional que ya, porque claro, evidentemente, cuando ustedes me piden a mí una ampliación es porque ese sujeto es candidato a una libertad condicional. Tengo que presuponer que si está en libertad condicional es que tiene un buen comportamiento. El que le haya bajado otra causa anterior no tiene por qué cambiar su pronóstico. Y si lo cambia se revoca. Se revoca todo. No, solo quería apuntarlo, ¿no? La posibilidad esa que puede pasar. Sí, pasa que yo mentalmente estaba pensando en el supuesto de ampliación. Pero claro, evidentemente, en esa libertad condicional y en todas. Es decir, si hay un cambio al pronóstico y realmente hay una regresión por parte del interno conductual, obviamente se le regresa y se revoca la libertad condicional. Bien, les explico la suspensión que es un poco… también da lugar al… el plazo de suspensión da un poco que hablar. El plazo de suspensión me sigue, ¿no? Tenemos la pena suspendida. La suspensión implica que el interno durante un plazo que es de dos, dice el código, dos a cinco años, no puede ni incumplir las normas de conducta ni cometer… es decir, no puede incurrir en ninguna de las causas de revocación. Si durante ese tiempo se porta bien, es decir, no incumple ninguna de las causas de revocación, se le redime la pena. Redimir la pena, ya no estoy hablando de licenciamiento, estoy hablando… es que estamos ante otra figura que es la suspensión. La remisión de la pena implica que se le extingue la pena pendiente de cumplimiento, ¿vale? Es decir, que si le damos una libertad condicional, es decir, una suspensión de la pena y libertad condicional y durante el plazo que marca el código penal, que es de dos a cinco años, no incurre en ninguna de las causas de revocación, transcurrido esos plazos, que obviamente me deberán informar ustedes a mí que han transcurrido esos plazos y que no ha incumplido ninguna regla de conducta ni está implicado en ninguna causa penal, es decir, no hay comisión de ningún hecho delictivo, remitiré la pena y extinguiré la pena pendiente de cumplimiento y automáticamente es una causa de extinción de la pena, lo pondré en conocimiento del sentenciador, a los efectos del licenciamiento. El plazo de suspensión es, dice la ley, de dos a cinco años y en ningún caso el plazo de suspensión deberá ser inferior a la duración de la pena pendiente de cumplimiento. Repito, es de dos a cinco años y no podrá ser inferior a la pena pendiente de cumplimiento. Empezamos ya a tener problemas. Imagínense ustedes que tenemos una libertad condicional, es decir, es un interno susceptible de una libertad condicional que la pena pendiente de cumplimiento es inferior a dos años, que puede ocurrir, puede ocurrir perfectamente. De hecho, estamos diciendo que hay una libertad condicional privilegiada que son condenas inferiores a tres años. En este caso, el plazo de suspensión será superior a la pena pendiente de cumplimiento, con lo cual se le alarga, por así decirlo, la fecha de licenciamiento al interno. Es decir, a lo mejor no le sale a cuenta o no le beneficia la libertad condicional, teniendo en cuenta que además en el supuesto de revocación no se le computaría el tiempo pasado en suspensión. Este es uno de los problemas que se plantean. El otro problema que se plantea es el que el plazo, es que es para no equivocarme con las palabras, que el resto de la pena pendiente de cumplimiento exceda de cinco años, es decir, que sea superior. Vamos a imaginarnos, vamos a poner el caso más sangrante, una libertad condicional por enfermedad que se manifiesta, por ejemplo, una enfermedad muy grave al principio del cumplimiento de la pena y es susceptible y candidato de una libertad condicional por enfermedad. Evidentemente, el resto de la pena pendiente de cumplimiento, imaginemos que le quedan siete años. Como el plazo de suspensión es de cinco, hay quien ha entendido y hay quien entiende, de hecho, algún juzgado lo ha hecho, es entender que no procede, es decir, le deniega la libertad condicional. Porque entiende que en la ley es taxativa y dice que el plazo debe ser de dos a cinco años. Por tanto, si le impone un plazo de cinco años, como el plazo no puede ser nunca inferior al resto de la pena pendiente de cumplimiento, deniega la libertad condicional. Obviamente, yo estoy absolutamente en desacuerdo con este criterio. Creo que esto es una interpretación literal, que se puede apostar por una interpretación integradora de la ley y que en ningún momento el Código Penal me está estableciendo, porque no me lo dice en ningún momento, como presupuesto para otorgar una libertad condicional, que el plazo sea inferior, que el plazo que le resta de cumplimiento sea inferior al plazo de suspensión. Eso no me lo dice. Con lo cual, entiendo que si el plazo pendiente de cumplimiento es superior a cinco años, el plazo de suspensión será por el tiempo que le reste. Es decir, lo alargo. Así como no puedo bajarlo de dos años, sí puedo alargarlo hasta el plazo que le quede. Porque, al final, el plazo no es un presupuesto esencial para la otorgación de la libertad condicional. No es un requisito para denegar la libertad condicional. El plazo es un elemento accesorio. Entonces, no puedo elevarlo a presupuesto general para, como el tercer grado o la buena conducta, el pronóstico favorable de resurrección social, para denegar una libertad condicional. Con lo cual, la orquía sería, para que ustedes me entiendan un poco, si el resto de la pena que le queda pendiente de cumplimiento se mueve entre dos y cinco años, no voy a tener ningún problema. Si la pena supera el plazo de cinco, alargo el plazo de suspensión hasta lo que le reste de pena. Y, si el resto de pena es inferior a dos años, lo que venimos haciendo, yo creo que todos los juzgados en Barcelona, es que ponemos en conocimiento del interno que la situación de esa libertad condicional es más gravosa. Le decimos, básicamente, que se le ponga en conocimiento al interno, a través del centro penitenciario, que la libertad condicional va a implicar que su licenciamiento definitivo se difiera en el tiempo, es decir, porque si le quedan nueve meses o diez meses, le vamos a establecer un plazo de suspensión de dos años y durante ese tiempo no vamos a poder redimir su pena, no se le va a extinguir su pena, y cuando le extinga su pena el licenciamiento definitivo, es decir, lo estamos alargando, y que en el supuesto de revocación, obviamente, sin el caso de que se le revocara su libertad condicional, el tiempo pasado en suspensión no se le computaría. En la mayoría de los casos, todos los que he visto yo, el interno ha renunciado a la libertad condicional y, bueno, no sé la solución que ustedes puedan adoptar, pero a mí la que se me ocurre es que si al interno le quedan seis o siete meses y ya, evidentemente, tiene buena conducta, está en tercer grado, bueno, pues la posibilidad es aplicar un 86.4, es decir, que es lo más parecido a una libertad condicional y no se le va a producir, porque es que es mucho más perjudicial en estos supuestos para él la libertad condicional. Si no renuncia, obviamente, yo le aplico la libertad condicional con el mínimo que me establece la ley, que es de dos años. Y después ya el último problema que… bueno, hay muchos, pero intento destacar los más importantes. El último problema que se plantea es en los delitos de violencia de género. Como les he dicho, al hablar de una suspensión, al cambiar la naturaleza jurídica, la libertad condicional y ser una forma de suspensión de la pena, nos remite al artículo 83 del Código Penal. Y el 83.2 nos dice que en el caso de delitos de violencia de género, el juez impondrá, impondrá, es decir, con carácter obligatorio, determinados deberes y prohibiciones. Y los que establece son la prohibición de aproximarse a la víctima, la prohibición de residir en un lugar determinado y como deberes determinados programas formativos que tengan que ver con su conducta delictiva. Es decir, lo que nosotros venimos a llamar los programas de tratamiento, pues el VIGE creo que le llaman ahora, el de violencia de género. ¿Qué ocurre? Que eso está pensado. Es decir, el problema es que se ha producido, el legislador no se ha dado cuenta, ha hecho una remisión en bloque de las normas ordinarias de la suspensión. Cuando en la suspensión, es como yo siempre digo, la suspensión es como una página en blanco. Es decir, el interno no ha estado nunca en un centro penitenciario, no se ha realizado ningún programa de tratamiento, no se ha valorado su conducta, no se ha hecho ningún pronóstico, no se ha trabajado con él. Simplemente el juez acuerda, porque se dan los presupuestos legales, la suspensión de la pena y él tiene la pena suspendida a espera de que pase el plazo de suspensión y que no concurra ninguna causa de revocación. La libertad condicional no ocurre eso. Es decir, nosotros tenemos un interno que ha ingresado en un centro penitenciario, ha estado en un segundo grado, ha hecho programas formativos, en el caso de un delito de violencia de género, pues evidentemente habrá hecho el programa correspondiente, ya le hemos dado permiso, ya ha hecho un 100.2, ya le tenemos en tercer grado. Es decir, es un libro que ya está escrito, tenemos una historia de ese sujeto. Claro, al obligarme, al obligar al juez cuando le otorgamos la libertad condicional a imponer esos programas formativos, puede ser que esos programas formativos él ya los haya realizado, pero la ley es imperativa, dice que lo haga. Lo mismo puede ocurrir con la prohibición de aproximarse a la víctima, es decir, puede ser la pena y esa pena ya puede haberse cumplido, es decir, no le voy a volver a imponer, es decir, le estoy imponiendo una condición que puede ser una nueva pena o una doble pena. La única solución es que el propio artículo 95 del Código Penal permite al juez de vigilancia modificar, es decir, una vez impuestas las condiciones a la libertad condicional, en cualquier momento el juez de vigilancia puede modificar las impuestas, puede ampliarlas o incluso puede alzarlas. Y entonces, la solución a la que hemos llegado es que en estos supuestos, debido de violencia de género, analizando el expediente, si ya ha realizado, por ejemplo, un programa que normalmente todos, en menos aquí, todos han realizado el programa de tratamiento, si están en libertad condicional, es imponerles esa condición, pero alzarla ulteriormente. Pero la tenemos que imponer. Se lo digo porque, bueno, en esas libertades condicionales es chocante que les impongamos como condición programas de tratamiento que ya hayan realizado. Y bien, y ya por último decirles que como es una suspensión y no es una ejecución, ya se lo he dicho de alguna forma, una vez cumplida el plazo de suspensión, si el interno no ha incumplido las normas de conducta y no concurre ninguna de las causas de revocación, el juez acuerda la remisión de la pena, que es una causa de extinción y lo que implica redimir es extinguir la parte pendiente de cumplimiento, lo pondrá en conocimiento del sentenciador y se acordará el licenciamiento definitivo. Bien, muchas gracias. Me gustaría conocer el criterio del juzgado de vigilancia central, si también considera el 1 de julio de 2015. Porque normalmente al estar en Cataluña nos encontramos con nuestros juzgados de vigilancia y podemos tener una condicional con el del central. ¿Que se refiere al central de vigilancia en Madrid? Sí, 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 claro. Bien, no conozco ahora el criterio, sí conozco al magistrado, pero no conozco el criterio que tiene, pero he de presuponer que, como es el central de vigilancia, puede ser que siga la circular de la Dirección General y instituciones penitenciarias, que ha entendido que es, a partir del 1 de julio, todos los expedientes de libertad condicional que se han elevado irán por la nueva regulación. Ese es el criterio, pero también está, como les digo, el criterio de la Fiscalía General del Estado es totalmente contrario y hay jueces de territorio-estado que han optado por una o por otra discrecionalmente. Es decir, que tampoco conozco exactamente cuál es el criterio de ese magistrado en concreto. No lo sé. El criterio que le ha adoptado, por ejemplo, se me dice en Madrid, sí les puedo decir, porque, bueno, en la última reunión que tuvimos hablé con ellos y todos los jueces de Madrid optan por un criterio menos un juzgado que opta por el otro. Es decir, ahí sí lo sé, pero en el caso del de Madrid no sé por qué criterio ha optado. Y ante dos ejecutorias, no hace falta que estén aprobadas, con un delito anterior a 1 de julio y uno posterior a 1 de julio que estén refunducidas, ¿cómo se le varía esa condicional? Con la nueva normativa. ¿Con la suspensiva? Sí, sí, porque hay un hecho nuevo, es decir, hay unos hechos que son posteriores al 1 de julio y, por tanto, no se le puede aplicar a un hecho nuevo una legislación derogada. Gracias. Sí, buenos días. Quería saber su opinión respecto al legislador, ¿qué ha pretendido realmente con esta reforma? O sea, usted o los jueces, ¿qué opinan de lo que pretende el legislador con esta reforma? Para mí, como jurista, más perjudicial para el interno, muy controvertida a nivel de interpretación, como usted ha dicho, que unos dicen que es de una manera, otros dicen que otra, y además que la experiencia de años me demuestra que era una reforma en principio que no era necesaria, excepto a lo mejor en el supuesto de interno primario, ¿no? O sea, de interno primario que sí que es una aportación nueva de la reforma. Pero, realmente, ¿el legislador se ha enterado de algo que pretendía con la reforma? Porque es que yo no sé si el legislador, en este caso, es conocedor de cómo funciona el tema realmente. Bien, yo lo que intuyo que ha hecho, yo no sé lo que tiene en la cabeza el legislador, obviamente, y los jueces, además de eso, sabemos mucho, porque nos pasamos la vida intentando entender al legislador, interpretar al legislador, a veces lo conseguimos y muchas veces no. Pero lo que yo intuyo es que ha querido unificar las formas de, es decir, unificar la suspensión de las formas ordinarias con la libertad condicional, porque es que es lo que ha hecho. Es decir, ha modificado la suspensión, de hecho, se ha eliminado la sustitución de la pena y ha unificado todo. Lo que pasa es que, bueno, si lo hubiera, eso es una opinión, pero tampoco mantiene el capítulo de la libertad condicional. Es decir, si bien está al lado, pero no lo ha metido todo en el mismo capítulo. Es decir, hay un capítulo aparte que es de la libertad de suspensión y libertad condicional. Es que no le puedo responder. Yo creo que ha intentado hacer una especie de mix ahí entre sustitución y libertad condicional, pero que, a mi parecer, no le ha salido muy bien. No le ha salido muy bien. Y, sobre todo, yo lo que más critico es esa remisión en bloque que se hace a las normas de suspensión, cuando les he dicho un interno con una condena suspendida es una página en blanco. En cambio, un interno con una suspensión y automática concesión, libertad condicional, es una persona que ya ha entrado en prisión, que se ha trabajado con él y que sabemos cuál es su recorrido. Es decir, son situaciones absolutamente distintas. Y, sobre todo, porque es más perjudicial. Eso es evidente. Se perjudica más a… Es decir, no solamente por la pérdida del tiempo transcurrido, sino porque la pierde, sino porque las causas de revocación, yo entiendo que se amplían. Aunque después se dulcifican en un momento, porque dice, bueno, en el caso de incumplimiento de las condiciones de conducta, si no son graves y reiteradas, el juez podrá imponer nuevas, modificarlas ya existentes o ampliar el plazo de suspensión, yo qué quiere que le diga. En la práctica se va a revocar. Porque, claro, cuando a mí me van a elevar un informe, cuando me elevan un informe no me van a elevar un informe por incumplimiento de una norma de conducta que sea una niñería. Es que ya no me lo hacen. Cuando se me informa es porque realmente se ha incumplido esas reglas y esas normas de conducta. Yo creo que se está agravando la libertad, se ha agravado la libertad condicional. Es más perjudicial en estos momentos. Pero, bueno, tengan ustedes en cuenta que llegará un momento que ya no publicaremos la vieja. Sabes que nosotros, que yo estoy aplicando después de tres años, el 90% de libertad condicional anterior. Tengo cinco, seis, siete casos de nueva. Es decir, que yo les estoy explicando aquí los problemas que he detectado. Pero es que estoy segura que detectaré muchos más. Porque es que tengo poca experiencia práctica todavía. Es que, claro, si tengo ocho, nueve libertades condicionales nuevas, todavía no me ha dado mucho juego. Pero, claro, en un futuro vamos a aplicar. Esto es el futuro. Es decir, la vieja nos hemos de olvidar. Lo que pasa es que, bueno, siempre nos encontramos más cómodos siempre con lo que conocemos. Pero, bueno, nos acostumbraremos también. Sí, otra pregunta. Yo que trabajo en Brians 1, la tenemos a usted. En el caso de las revocaciones, el tiempo que no se le computa lo tenemos claro. Porque ya lo hemos preguntado varias veces y entonces ya no lo preguntamos. El día de la fecha del auto, si el interno no ingresa, ese día ya no se le computa. Claro, bueno, es que ahora la nueva legislación establece que la fecha es la del plazo de suspensión, la que se le pone en libertad, la que se le escarcela. Es decir, cuando se le otorga una libertad condicional suspendida, la modalidad suspensiva, esa fecha, desde el momento de la puesta en libertad, ese es el plazo. Ahora ya no hay duda. Anteriormente había duda, ahora ya no. No, esto está claro. Me refiero a las otras. A las otras, ¿no? Que con usted lo tenemos claro. Desde el día del auto, ese día sí el interno no ingresa, ese día ya no se le computa, ¿vale? Hasta que ingrese. Sin embargo, con otros jugadores de vigilancia, ¿no? Pues no está tan claro. Y quería saber si hay algún criterio de alguna unidad, porque no… Otros ambros nos dicen que desde la fecha de la notificación. Claro, a veces, normalmente hay tiempo suficiente, pero hace poco tuvimos un caso de que le faltaba nada más que ocho o diez días para cumplir. Y entonces, en ese caso, el que le vaya de un día a dos o tres al interno, pues claro, es necesario aclararlo cuanto antes. Ya, sí, mire, le explico lo que ocurre aquí. Es que la ley no se ha pronunciado. Es decir, la legislación anterior no dice nada. Entonces, es una cuestión interpretativa de cada juez. Yo sí me planteé en un principio, la primera vez que ustedes me lo preguntaron, la verdad es que no te lo planteas hasta que no se te presenta el problema. Y el problema, obviamente, lo detectan ustedes, que son los que están ejecutando las penas, sino nosotros. Pues pensé que la solución más correcta, por lo que usted está diciendo, era esta. Porque, claro, la fecha de notificación se puede diferir en el tiempo. Entonces, bueno, le perjudica. Pero, bueno, porque hice esa reflexión, es decir, a lo mejor mi compañero es que no la ha hecho. Pero si usted… A veces es hablar con los jueces. Es decir, yo cuando voy a Brian siempre intento hablar con… A veces ustedes me enseñan a mí muchas cosas en la práctica que yo no detecto o no veo, porque al final quienes están al pie del cañón son ustedes. El juez, al final, bueno, tiene una cierta distancia con el interno y, aunque no la tenemos, pero bueno, lo vemos desde la perspectiva y hay cuestiones y temas prácticos que, a lo mejor, si no ustedes no nos los dicen, nosotros no los detectamos. Es decir, que a mí me convencieron. Es decir, me lo hicieron ver que, bueno, era mucho mejor la fecha del auto que la fecha de notificación. Pero es que es un criterio de interpretación porque la ley anterior, la ley derogada, no establecía nada. Ahora sí que está claro que es… Sí. ¿Qué es esa es la fecha? Gracias. A usted. Hola. Volia fer una pregunta abans. Es una reflexió al respecto a la pregunta que havia fet la companya abans, que ens estaven plantejant aquí, com la casuística concreta, com articularla, al respecto de que deia que si un intern estava en una suspensió de llibertat condicional, hi arribava una causa en data de fets anterior al juliol del 2015 i una possible solució seria que l'intern renunciés a la suspensió per passar a complir tant les que tenia suspenses com la nova i fer una refosa. Llavors estàvem aquí comentant que hi ha dues afectacions. Una és que si fas la renúncia de la suspensió al període del temps que has estat suspès, no computa, no? Amb la qual cosa, diguem-ne, tens una pèrdua per un costat en un moment. I després l'entrada a presó, tant sigui per la renúncia o per la nova, implicaria el procediment de classificació inicial. Sí. No el podries mantenir en tercer grau? Clar, però s'havia de fer el protocol de classificació inicial i prendre una decisió, que podria ser en tercer grau, aplicació de 86.4 i tal, però a l'hora d'assessorar, de vegades dius, bueno, com al final sempre t'hauran de classificar per què renunciar a la suspensió. En certa manera, perquè tindries una pèrdua o pots arribar a tenir una pèrdua. I la pèrdua en dos sentits, que si les dates no et donessin per una nova llibertat condicional, llavors la solució seria aquesta, no renuncis i que et classifiquin per la nova. Perquè la conseqüència seria l'entrada sempre a presó, sí o sí. Sí, bueno, és el que us deia abans, que vosaltres veieu una part que jo, perquè no la practico cada dia, no és que la desconegui, perquè me l'ensenyeu vosaltres, però sí que no la tinc tan per la mà. Potser aquesta idea no és tan bona. Òbviament me l'acabes de posar de manifest que no és tan bona. Jo comentaves el prisma un equip de tractament, no?, a l'hora de valorar la situació. I després una altra pregunta. Està apareixent, perquè ens obliga a tots a reflexionar, una figura que és la renúncia. I llavors estàvem operant de vegades amb la renúncia de l'inter a la llibertat condicional. I llavors ha instituït la renúncia a la suspensió. I dic, ostres, sembla que estem habilitant, per poder dur una sortida i encaix jurídic a les situacions, la figura de la renúncia. I llavors és, quina interpretació, perquè clar, això els equips de tractament de vegades ens quedem, com dient, realment l'inter pot renunciar a la llibertat condicional? Sí, perquè és un benefici. Clar, jo entenc que sí, que sempre, i de fet ja ha passat alguna vegada... Aquesta era la pregunta, no?, la interpretació de la renúncia. Sí, sí, jo entenc que pot renunciar i més, perquè, primer perquè és un benefici i després perquè el perjudica. És a dir, bueno, és que sempre és una mica la falta de tècnica legislativa, els problemes que es produeixen, a vegades a l'hora d'interpretar les normes, que ens obliga els magistrats a ser una mica, jo què sé, imaginatius, no?, i buscar solucions de justícia material, no? Doncs ja ho vam fer amb la suspensió de la llibertat condicional, que ja sabeu tots que és una figura que no existeix, i que ens la vam inventar i que l'apliquem en benefici d'ells, i el de la renúncia hem considerat que, bueno, que s'estava perjudicant, que abans que se li dongués, és que inclús la renúncia en aquest cas, en el cas que s'estan veient en la pràctica, encara no tenen ni tan sols la llibertat condicional. És quan vosaltres me la veu, l'expedient de llibertat, l'altre dia vaig tindre un, en Baola va a un expedient de llibertat condicionant, en el que a l'Inter li quedava, em sembla, que a vuit mesos, i vaig dir, bueno, és que si li suspenc i li aplico dos anys, és que el pobre home em dirà, però què me n'ha fet? Perquè clar, i abans jo vaig, abans de, vaig posar una provisió, posant en coneixement el centre penitenciari exactament totes aquestes circumstàncies, per si l'Inter volia renunciar. Jo només li dic si vol renunciar. Clar, jo crec que això, un cop vosaltres aneu veient i tingueu clar totes aquestes coses, si realment no es pot elevar l'expedient de llibertat condicional abans que la pena sigui inferior al plaç de suspensió, perquè a vegades no es pot, vosaltres mateixos feu aquesta recomanació al propi Inter. No, la pregunta anava en aquest sentit, no? Nosaltres estem funcionant amb la figura de la renúncia, com una figura que facilita el poder ajustar la situació del cas als interessos. Clar, clar, clar. Però no cal dir ni una renúncia, simplement explicant... Per això està preguntant en aquest sentit, no? Els criteris de jutge de vigilàncies, no? Quin punt de vista estaven tinguent sobre la renúncia? Bé, positiu, en el sentit que nosaltres mateixos estem proposant que al centre que informi a l'Inter d'aquestes circumstàncies que són més prejudicials per ell, perquè ens sembla que podríem passar de tot, donar-li la llibertat condicional i dir que s'espavilarà, ho detectem i ho veiem, doncs ens sembla raonable. A més, la fiscalia aquí també està al 100%, vull dir que anem a una i entenem que potser és millor que renunciï a una llibertat condicional que encara no se li ha otorgat. Un cop otorgada també entenc que hi pots renunciar, també entenc, perquè és un benefici penitenciari. Una pregunta relacionada amb les liquidacions de condena, perquè ens trobem que abans, quan practicaven la refundició, les liquidacions de condena durant un temps les van demanar obertes perquè així facilitaven la reforça de condenes. A efectes de comunicar a l'inici i l'extinció, però totes, perquè era la suma aritmètica i es considerava que era una nova condena diferent. Això ho va canviar precisament la doctrina del Suprem, de Perot, en quant a que les penes es complien individualment de major a menor i si hi havia una acumulació era fins al límit de compliment. Ens trobem ara que ens demanen liquidacions de condena individualitzades, una per una. Amb la figura aquesta de la llibertat condicional com a suspensió, execució, pena, si, per exemple, li ve una altra pena i s'ha d'ampliar aquesta modalitat de suspensió, ejecució, pena i llibertat condicional, tenim problemes per caçar les liquidacions de condena. Perquè, en teoria, haurien de refondre les dues penes diferents, però les liquidacions de condena no les podem enllaçar. Perquè, a part del criteri de la més greu, és que, per exemple, durant el període de la llibertat condicional com a suspensió no està complint. Per tant, la segona que li arriba... És que són problemes. Quan l'enllaçes? Quan l'enllaçes? Clar, demanem la liquidació de condena i comença a complir quan ingressa per aquesta nova causa i després es fa l'ampliació. Però, clar, ens hem trobat casos que li han ampliat la llibertat condicional com a suspensió, però la liquidació de condena de la segona és molt més llarga, no?, la definitiva, que la mateixa suspensió, quan no pot ser. Ja, ja, ja. És que el problema és aquest, és que, com que tenen, és el que jo deia, si vostès entenen la diferència de naturalesa jurídica entre una suspensió i el que nosaltres hem vist fins ara, hem conegut fins ara, una llibertat condicional, és que no es pot refondre. O almenys... I el problema és que és aquesta remissió en bloc que fa la llei, que fa el legislador, no tenint en compte altres coses, que potser aquí hauria de reformar-se, el reglament penitenciari i la refundició. No, el 193. Però és que nosaltres ho hem demanat. Vull dir, nosaltres en les jornades que ens trobem anualment als justes de vigilància penitenciària, que ens dediquem a analitzar tots aquests problemes, ho demanem. Vull dir, demanem al legislador determinats modificacions legislatives perquè detectem aquests problemes. Clar, si ens fan caso, no, ja és un altre tema. Però sí que és un problema, sí que és un problema. No sé què passarà al final, potser hem d'acabar amb una dracera i de dir que se refunden, aunque no ho poden refundir. És que, en diria, ho estem fent d'aquesta manera. A mesura que veiem els problemes, els anirem, com sempre fem, els anirem intentant resoldre perquè el que no podem és perjudicar l'inter. Això està clar. Gràcies.